La Confederación de Trabajadores de México, la más grande e importante central obrera de nuestro país, dirigida por nuestro líder, Carlos Aceves del Olmo, celebra su 82 aniversario con magnas acciones y renovadas estrategias, basadas en nuestros orígenes, pero con una visión vanguardista acorde a este siglo. Los 82 años de vida de la CTM constituyen una lucha constante, tanto de sus agremiados como de sus dirigentes, quienes a lo largo de estos años han consumado conquistas trascendentales en torno a las leyes que rigen los derechos laborales, impulsando la creación de importantes institutos como son el IMSS y el Infonavit. Gracias a que el tripartismo, capital, trabajo y gobierno, sigue vigente y es algo que no debe desaparecer. La historia de México es fiel testigo de cómo a lo largo de 82 años la CTM es motivo de orgullo y pieza fundamental para el desarrollo de nuestro país. Con independencia de colores, de formas de pensar, de eso, veamos que es un solo México al que tenemos y que lo debemos cuidar, mantener y no destruir. En estos primeros dos años al frente de la CTM, Carlos Aceves del Olmo ha demostrado su evidente liderazgo, marcando una clara diferencia a nivel nacional, estando al frente en los temas laborales, políticos, económicos y sociales de este país. Hoy hay amenazas de dar por terminado al Tratado de Libre Comercio. Hace 23 años que lo tenemos y eso nos permitió abrir el mercado internacional para México. No podemos estar hechos a un lado cuando se decidan cosas como esas de que cuando vengan ya las empresas, traigan ya su sindicato y no dejen que los sindicatos que están en México, que son parte de la Constitución, que son un derecho humano de los mexicanos, hagan su trabajo como lo han hecho históricamente. La comunicación permanente con las y los trabajadores de México ha fomentado una cultura de respeto y equidad de género entre los agremiados. Asimismo, ha promovido la educación y capacitación constante, dando como resultado el aumento en la productividad. Vislumbremos mejores condiciones para quienes hoy son niños y mañana serán jóvenes y después hombres y mujeres también. Vislumbremos mejores condiciones para darles casa a los que menos ganan. Darles verdaderamente la facilidad de que tengan subsidios los que más lo necesitan. Carlos Aceves del Olmo, también presidente del Congreso del Trabajo, ha reafirmado la obligación de los dirigentes por servir a los trabajadores y no servirse de ellos. Esta dirección firme y clara de unidad y trabajo a favor de la clase trabajadora se ha traducido en una mejoría para sus familias y la oportunidad de tener una vida más próspera. Que a la gente le interesa que haya mayor seguridad, sí, pero también que haya comida en su mesa, con el compromiso moral de servir a los trabajadores, no de servirse de los trabajadores. Yo creo que es importante. Es así como la CTM cumple 82 años de vida, fortalecida por sus principios sindicales, detonando la justicia social e impulsando las principales causas del movimiento obrero organizado en México. Bajo la dirección de Carlos Aceves del Olmo, en sinergia con la fuerza de las y los trabajadores, hoy la CTM se encuentra lista para enfrentar y cumplir nuevos retos, poniendo a México en lo más alto. Mi orgullo, mi obligación y mi vida hasta donde dé, está en la CTM. La CTM, en unidad y trabajo, cumple 82 años de vida. Muchas felicidades a las y los trabajadores de México.